La 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 Qué bueno, qué bueno a él Qué bueno, qué bueno a él A nana Boroco Tindé, ayúdame Pero que a nana Boroco Tindé me diviste a mí Lo que yo me divertí La 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 Que bueno, que bueno a él Que bueno, que bueno a él Champú de cariño para mi ya queda buena El que no lo baila se muere de pena Ave María Morena Quiri muy casable yo traigo en las penas Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Qué bonita es mi cuquita buena Ave María Morena La banca me suena Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Cada loco con su tema Ave María Morena Qué bonito la banca me suena Ave María Morena Campo de cariño para mi agueda buena Ave María Morena Ave María más Ave María, Morena Ave María, Morena Yo no quiero morir en cadena Morena, Morena, abre la pena Morena, Morena de la Macarena Ave María, Morena Morena, Morena buena Pero que tú eres flor de canela Sabrosa está mi morena Morena, que bueno suena Morena, abre la pena Morena, color de arena Morena, Morena buena Morenita, flor de canela Ven, ven, abre la pena Que bonito la banda suena Yo no quiero morir en cadena Morena, Morena buena Y voy a casa de Morena Vendate un baño Morena Ave María, Morena Que bonita está María Elena Ave María, Morena Vendate un baño Morena Ave María, Morena En un baño de mi yerba buena Ave María, Morena Ave María, Morena Ave María, Morena Shampoo de cariño para todas las nenas Ave María, Morena 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 Gracias.